Y lo bonito que consiguen es perderlo. Qué claro, cuando buscan algo no pierden. Los hombres siempre están recordando su pasado para hallar de menos lo vivido. O todos están preocupados para que no les falte nada en el futuro, que no saben valorar el presente. ¿El presente? Sí, y yo. ¿El presente? ¿Has tenido el presente cada minuto que es el más importante de tu vida? Cada minuto. Eso es mi alma, recuérdalo. Cada minuto. Bueno, me marcho, me tengo un corazón. Gracias, y adiós. Adiós mi alma. Porque ha brindado tus goganas. ¡Era! Vaya, ya está ahí. Y se me ha olvidado preguntarle que si no es un hombre, ¿qué tipo de especie es? Somos las 13 petanas y casi dos. No he podido averiguar qué tipo de especie. Era el ser con el que teníamos el primer contacto. Lo que sí sé es que no es un hombre. Y que lo más importante es el tiempo. ¿El tiempo? El tiempo no importa. Lo que importa es la belleza. ¿La belleza? Dime, ¿a qué tengo razón? Mírame, ¿a qué soy bello? ¿Qué eres un hombre? ¿Un hombre? Por supuesto que no. Ni lo soy, ni quiero serlo. ¿Por qué? Mírame, ¿ves mi belleza? El hombre vive buscando la belleza desde hace tiempo y nunca la consigue. ¿Te importaría contarle más cosas del hombre? El hombre siempre está buscando el modo de sentirse bello. Cuida de su cuerpo. Se lava. Se perfuma. Se viste con distintas clases de ropa. Me han contado que a veces mata animales para arrancarles la piel y vestirse con ellas. No, sí, todo un horror. Lo dicho, se adorma con todo tipo de materiales. Se pinta de mil modos diferentes. Se pinta rocho, se perfuma y un montón de cosas más. Pero entonces, si el hombre hace todas esas cosas conseguirá estar bien, ¿qué va? No se da cuenta de que la verdadera belleza es la que lleva cada ser consigo. La belleza está en la naturaleza y no hay nada más natural que ser uno mismo. No se da cuenta de que la belleza es la que lleva cada ser uno de los hombres. ¡Gracias! ¡Gracias!